...los presidentes de intermedio que nos acompañan, buenas tardes a todos. Como todos saben, desde hace siete meses se ha venido dando un proceso de desvinculación de los empleados en las instituciones públicas de una manera atropellada. Y si bien es cierto que ese gobierno, que este gobierno tiene la facultad de desvincular a los empleados, no es menos cierto que tienen que cumplir, que tienen que honrar con lo que es el reconocimiento de los derechos adquiridos de los empleados en esas instituciones públicas. La Ley de Función Pública y su reglamento contemplan el respeto a esos derechos, entre los que están el pago de los derechos adquiridos, el pago de las vacaciones, el pago de una indemnización de un salario por cada año de trabajo, en los casos de todos aquellos que hayan sido designados antes del 2008, entre otros derechos. Las instituciones no pueden, bajo ningún concepto, argumentar que no cuentan con los fondos para pagar las prestaciones o los derechos adquiridos de los empleados públicos. porque la Ley 4108, en su artículo 103.2, ordena, manda, que las instituciones hagan la provisión necesaria para los casos de desvinculación. En vista de esta situación y de la gran cantidad de compañeros que están siendo desvinculados, la Secretaría de Asuntos Jurídicos está brindando asistencia a todos aquellos que se encuentran en esa situación. Sin embargo, como esto realmente ha desbordado las capacidades que existen institucionalmente, le hemos solicitado a las direcciones provinciales y municipales que por su conducto nos hagan llegar una relación de los compañeros desvinculados en sus demarcaciones, con unos datos básicos que le hemos puesto en un documento que creo que anda por ahí atrás, pero que se les hizo llegar, que le vuelva a Maribel, a todos los presidentes. Y esto es importante que se haga lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque hay plazos fatales. El que no hace su trámite de reclamo en un plazo de seis meses, ya no tiene ningún derecho de reclamar. Por esa causa es que se quiere tener un control colectivo, no casos individuales, colectivos, para poder tener claro cuál es la situación en cada provincia, en cada municipio, y ver de todos esos casos, cuáles están pronto a vencerse, a expirar, para priorizar esos casos y continuar con los otros, porque lamentablemente siguen las cancelaciones y continuarán las cancelaciones.